en este país, la primera vicepresidenta, y yo trabajé en el gobierno de la Ciudad de México, fui directora del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad. Entonces tengo de cerca, he vivido la experiencia de lo que ha sido la relación de Claudia con los empresarios, porque a pesar de todo la percepción que se tenga, Claudia siempre ha estado al lado del empresario, siempre se ha dedicado a escuchar a los empresarios, siempre ha estado como muy de la mano. La Ciudad de México, cuando entró el gobierno de la Ciudad en 2018, había alrededor de 2.500 trámites que se hacían entre los ciudadanos y el gobierno. Con la digitalización y la simplificación de trámites, estos trámites en marzo eran 560. Pero dentro de todos los trámites que se hacen en el gobierno de la ciudad, la doctora cuando Claudia se sentó a hablar con los empresarios y detectamos que había alrededor de 30 trámites y 2 años en lo que un empresario pensaba en poner un negocio y que lo podía poner. Entonces Claudia se sentó, escuchó, estuvo de la mano de los empresarios y gracias a eso hoy en la Ciudad de México en 10 minutos se puede abrir un negocio de bajo y bajo y a partir del celular. Se eliminaron de esos 30 trámites, hoy son 13 trámites y tenemos por ejemplo el caso específico de...